El exfutbolista Alexis Viera denunció que su esposa fue asaltada cuando salía del conjunto residencial donde viven. El exarquero casi pierde la vida en un atraco hace un año y medio. Yano Díaz, muy buenas tardes. Cuéntenos qué labores se adelantan para identificar y capturar al responsable. Buenas tardes. Según el comandante de la policía de Cali, en este momento se revisan cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar el número de la placa en la que se movilizaba el hombre que con un arma de fuego le apuntó a la esposa del exfutbolista. Dicen también que están revisando diferentes cámaras del conjunto residencial donde vive porque al parecer esta persona, este hombre que se movilizaba en la motocicleta, pasó tres veces por el lugar buscando la oportunidad para robar a alguien que saliera de ese lugar. Nosotros hablamos con la esposa del exfutbolista. Ella no quiso dar declaraciones por razones de seguridad. Quien habló de la situación fue Alexis Viera. Por esta calle, en el sur de Cali, caminaba la esposa del exarquero de la América cuando un hombre en una motocicleta se le acercó y la intimidó con arma de fuego. El delincuente le robó el bolso donde llevaba un millón de pesos el celular y una cadena. Bueno, lo que más me duele es que la desesperación de ella, gracias a Dios no le pasó nada. Lo primero, lo importante, siempre uno lo que mira es la persona. Lo material a mí no me interesa, la verdad. No me interesa porque eso se recupera. Vengo de la casa de Alexis, extendí mi solidaridad y estamos disponiendo de todas las unidades de la SIJÍN para ubicar a estos delincuentes, lograr su captura, lograr la recuperación de los elementos, pero sobre todo darle la tranquilidad a él y a su familia. Este es el segundo hecho de inseguridad que toca al exjugador luego de ser víctima de delincuentes que le dispararon por robarle un dinero que había retirado en un cajero automático. Hoy le volvió a tocar a mi señora, hoy estuvo a una decisión del delincuente que disparara o no, porque la verdad, ayer podía haber sido una desgracia para nuestra familia de vuelta y al final uno ya tiene miedo de salir a la calle. Dice que a pesar de todo confía en que la seguridad mejore y que haya tranquilidad para los habitantes de esta ciudad. Porque mucha gente dice, se hace la pregunta, ¿por qué no se va? No voy a salir corriendo, al contrario. Es donde más hay que ponerle el pecho a la situación. La policía revisa cámaras de seguridad para lograr la identificación de las placas de la motocicleta en la que se movilizaba el delincuente.